Pa' todos los vaqueros güeros Rúcar En acción Aquí con Sacamos un vaquero Porales en cuerpo Con sus botas el sombrero es un chavo Y cumpiro vaquero güero Cumpiro con sus botas el sombrero vaquero güero Baila con mi aza un amor Sale, sale Con sus botas el solano Y sus botas de elefante Trae escuelas pa' bailar en el salón La bella re maquero güero Con sus botas el sombrero maquero güero Baila con mi aza un amor Gretón Es un macron Porque baila en su paradita Con sus sombrero y pues Hacen un vaso lo que está maquero güero Con sus botas el sombrero maquero Baila con mi aza un amor Gretón Es un güero De Texas, California, por Chicago y otros lados A bailar todos lados Porque el güero sabe en todo Baila con su botas el sombrero maquero güero Baila con mi aza un amor Gretón Con sus botas el sombrero maquero güero Con sus botas el sombrero maquero güero Con sus botas el sombrero maquero güero Baila con mi aza un amor Gretón Con sus novias por delante Con sus botas de elefante Trae escuelas pa' bailar en el salón La bella re maquero güero Con sus botas el sombrero maquero güero Baila con mi aza un amor Gretón Es un güero Es un güero moderno Porque baila en tu paradita Con sus sombrero impuesto Casi nunca se lo quita Que lo güero Con sus botas el sombrero maquero güero Baila con mi aza un amor Gretón De Texas, California, por Chicago y otros lados A bailar todos lados Porque el güero Es un güero moderno Porque baila en tu paradita Con sus botas el sombrero maquero güero Baila con mi aza un amor Gretón Es un güero moderno Porque baila en tu paradita Con sus sombrero impuesto Casi nunca se lo quita Baila con mi aza un amor Con sus botas el sombrero maquero güero Baila con mi aza un amor Gretón De Texas, California, por Chicago y otros lados A bailar todos lados Porque el güero se ha vendido Maquero güero Con sus botas el sombrero maquero Baila con mi aza un amor De tu mamás De mis amigos